Música De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso Dejo hasta gele Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Pura fuerza Sabe, te requiere Otro pedo hoy, como siempre la verga Y ando enfiestado, parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha, que no habla de orquí Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto, pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepa Ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierto Streamout Records Empresa en CM Aquí seguimos generando, pariente ¡Gracias por ver el video!